Inmediatamente, Matías, nos vamos a ir a esta comunicación telefónica que tenemos con la señora Nilda Barbero, que ella es inspectora de la zona 2220. ¿Qué tal, Nilda? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Nilda. Bueno, se empieza a acercar por ahí el fin de año y también los ciclos lectivos que van tomando su finalización en las escuelas. Exactamente, estamos ya en la recta final de este año que fue tan raro, tan difícil, tan complicado, ¿no? Que nos encuentra, bueno, en pleno pandemia en nuestro departamento, la verdad. Nilda, ¿y usted como inspectora? Un trabajo totalmente distinto, nuevo también, desde la virtualidad, comenzar a dialogar con las docentes para ver cuál ha sido su trabajo. ¿Qué análisis es el que nos da a esta altura del año ya, no? Porque pensábamos que ya podríamos haber estado en las aulas. Exactamente, sí, todos esperábamos eso. Bueno, en realidad lo que podemos observar es que después de las vacaciones de julio, analizando un poco la participación de los chicos, ahí notamos que un porcentaje se había como desvinculado, como que empezó a demorar la entrega de los trabajos. Bueno, eso fue un momento de mucha preocupación por parte de todas las escuelas. Entonces se pensaron estrategias para tratar de volver a vincularlo, ¿no? Pensando distintas opciones, con material impreso, visitándolos en la casa, tratando de reconectar con las maestras, los equipos directivos, con los equipos municipales. Y se logró, se logró el retorno de un porcentaje importante. No obstante, hay que seguir trabajando, obviamente, para recuperar esa etapa, digamos, donde estuvieron de manera intermitente el trabajo. Bueno, el mensaje un poco es para que lo conozca la comunidad y también ustedes para que lo difundan. Para todos aquellos niños que completaron su trabajo en tiempo y forma, el ciclo directivo, o por lo menos esta etapa de trabajo del año 2020, estaría terminando el 11 de diciembre. Para aquellos niños que no completaron, esos estudiantes que no alcanzaron un desarrollo de por lo menos un 30%, a partir del mes de febrero vamos a tener una etapa que se conoce como el proceso de intensificación de conocimiento que va a ser a partir de febrero hasta el 31 de marzo. Es decir, que el ciclo directivo 2020 estaría concluyendo el 31 de marzo de 2021. Por eso es que las familias tienen tiempo para seguir ayudando a los chicos para aquellos que estuvieran un poco interrumpidas su trayectoria, para que se pongan en contacto con los niños, recuperen la comunicación, porque está la oportunidad para poder completar y para seguir el año que viene. Y vos me preguntabas, ¿qué están haciendo? Bueno, en este momento las escuelas están iniciando el trabajo de la evaluación de resultados, es decir, recuperando datos, evidencias, porque bueno, los niños van a ser evaluados, ya con una nota sobre todo el sexto grado, con una nota que es como la habitual. todo esto se enmarca en una resolución, que es la 343, que todas las escuelas tienen, donde se dan las indicaciones de cómo va a ser este trabajo, ¿no? O sea, la idea es, hoy las escuelas miren que lo que se hizo, cómo se hizo, cómo se trabajó, con una evaluación que va a partir de proyectos y de todas las evidencias que se han desarrollado, ya sea trabajos, investigaciones, informes, todo ese material le va a permitir a los docentes y a los equipos directivos poder calificar el trabajo que han hecho los chicos, es decir, cuánto es lo que han aprendido, cómo lo han hecho, de qué manera para pensar en la continuidad, ¿no? De los chicos del sexto, en el secundario y los demás del primero o quinto para la continuidad al año siguiente, ¿no? Bien. Digamos, entonces en el 2021, aquellos alumnos, aquellos niños o niñas que, por ejemplo, este año les tocó transitar tercer grado, el año que viene van a ingresar a cuarto, pero durante una parte del 2021 van a seguir trabajando con contenidos a reforzar de este año que pasó? Exactamente. Si no lo han hecho durante este año, aquel niño que completó todo, o sea, que hizo sus actividades, si la familia pudo acompañar, si la comunicación fue la correcta, ese niño terminó sus actividades el 11 de diciembre. Pero si de pronto hay algún aprendizaje, algún contenido, alguna capacidad que falta desarrollar un poco, tenemos el tiempo de parte del mes de febrero y el mes de marzo para poder trabajar. ¿Qué será? Según las condiciones lo permiten la pandemia. Puede ser en un sistema dual, es decir, un poco presencial, un poco a distancia, o seguir de manera remota si la pandemia continúa con el formato que tiene hoy. Eso no lo podemos saber. Pero van a tener la oportunidad de completar aquellos aprendizajes si faltan. Sí, también, Nilda, en este caso le hablo como mamá, ¿no? Muchas veces nos pasa la situación de que tratamos de que, bueno, nuestros hijos entreguen la tarea como sea, pero nos quedamos en eso del aprendizaje, ¿no? De hacer más hincapié en tratar de trabajar ese tema que no quedó en claro para nuestros hijos. Entonces, lo que nos interesa es entregar la tarea. Creo que también pasa por ahí, ¿no? No sé si habrás tenido comunicación con las docentes y les ha pasado eso. Seguro, seguro. Aparte, los aprendizajes, los chicos los van construyendo de una manera cíclica. Seguramente, que aquel tema que no se haya, o que haya quedado con algún perfil que no ha sido claro, o alguna capacidad que falta desarrollar, eso lo va a tener en cuenta el maestro del año siguiente. Por eso tiene que ver con la articulación que las desarrollan a su interior y también con el nivel, el anterior y el posterior, es decir, con el nivel inicial o con el nivel medio. Y en ese sentido, yo quiero llevarle a la familia la tranquilidad de que esto es un proceso y en el inicio, allí, el primero de abril o los primeros días de abril, cuando se inicie, en el año siguiente que les corresponde estar, van a estar acompañados por todo el conocimiento que se ha desarrollado y porque uno ve la trayectoria que el chico tiene. Entonces, en ese sentido, llevarle tranquilidad, tanto al niño como a la familia, de que este es un proceso y que se va a retomar a aquellas cosas que han llegado o lo que no se han sentido tan seguros o lo que puede faltar, ¿no? Y se ha preparado, por ejemplo, algún tipo de trabajo integrador para los chicos del último año, de sexto grado, porque ellos ya, recordemos, que entran a una secundaria. Exactamente, sí, sí, está previsto, sí, está previsto. Por supuesto, en base a lo que ellos han desarrollado, ¿no? O sea, se va a revisar de acuerdo en función a las propuestas de enseñanza que han tenido o a la situación de desarrollado. O sea, tiene que ser coherente, obviamente. Se va a evaluar en función de lo que se ha trabajado. Exactamente. Nilda, por ahí, bueno, si bien lo dijiste recién, todavía no se sabe qué va a pasar el año que viene con la vuelta no a las clases o si se va a seguir con la virtualidad. Vos que recorres a diario por ahí las escuelas de la provincia, bueno, de la zona en particular, ¿cómo las notabas vos antes de la pandemia? ¿Crees que es posible una vuelta en cuanto a material de edilicio, a recursos? ¿Se puede? Sí, 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 nuestra zona tiene las escuelas en perfectas condiciones. Inclusive hay municipios que han encarado obras de mantenimiento en este momento que no están los chicos. O sea, no, no, ese problema no lo tenemos. Problemas de edificios, recursos, están... No, no, todo bien. O sea, no sé, por ahí hay alguna lluvia, que haya que revistar techos, desagües, ese tipo de cosas. Pero no, no, el municipio y las cooperadoras mantienen los edificios de una manera que, bueno, que es importante destacarlo porque es tan bien, es tan bien, es tan bien habitarle. Y bueno, con respecto a la vuelta, yo te diría que la zona rural harían dado a las condiciones para el regreso. ¿Por qué? Porque son menos chicos, porque es más fácil mantener las cuestiones del distanciamiento y los cuidados. Pero bueno, son decisiones que tomaron las autoridades. Tenemos que, mira, te imaginas cuando conversamos en las anteriores charlas que tuvimos, te acuerdas que en nuestra zona no tenían ningún enfermo. Tuvimos muchísimos meses donde no hubo nada y de pronto hubo una explosión de contagios. Y bueno, la verdad que era imposible pensar en un retorno. Y estas son medidas que ya en lo que va del año no va a haber regreso porque esto ya ha sido decidido a nivel ministerial. Por lo menos en la provincia de Córdoba no. Hay algunas experiencias en otras provincias, pero en la nuestra decididamente no porque estamos realmente en el pico de la pandemia en nuestra zona. Así que la idea es que la gente se cuide, que tenga, a pesar de que la gente está cansada y que ya fueron muchos meses, este es el momento donde hay que cuidarse, donde tomar todos los medios higiénicos, barbijo, licenciamiento, el alcohol, en fin, todo lo que hemos, tanto que hemos aprendido durante estos meses y para ponerlo en práctica ahora. Nilda, bueno, muchísimas gracias. Seguramente antes de fin de año, de lo que va a ser el cierre de este ciclo lectivo distinto, vamos a tener otra comunicación. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, Nilda.